Ay, bueno, entonces, no sé qué ponerme. Ya sé. Vámonos de shopping, ¿y ya? ¿De shopping? Sí. No, es que digamos, yo... Ah, es cierto, sí, me acordé. No tenés plata, ¿verdad? ¿A vos quién te dijo eso? Cosas que aún no escuché por ahí. Estoy indispuesta, no quiero salir de shopping ahora. Ok, claro.